Hola a todas y a todas y bienvenidos una vez más a Juego de Cartas y Pokémon Online En este capítulo de hoy vamos a hacer una apertura, una rica y divertida apertura de cartas Porque, bueno, ha habido una rotación, la rotación de estándar, ¿no? Ahora hay muchas de las expresiones X e Y que se han quedado fuera Y eso me deja a mí en una posición de que me faltan cartas No necesito reabastecer mi almacén de cartas, ¿no? Tanto comunes como poco comunes, como raras, como etc. Necesito abrir sobres de las últimas expansiones de X e Y De los que tengo ahora mismo Sobre todo de asedio de vapor, del más reciente De hecho, ahora voy a comprar unos cuantos Tenemos mil de monedas Bueno, nos da para cinco, ¿no? Si las cuentas no me fallan Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y eso se suma a los que ya tengo, ya veréis Sí, confirmar Vale, perfecto, vamos a la colección Y así, pues, le echamos un vistazo a los sobresetes Sobresetes, de hecho, los voy a gastar todos Tanto los que están en candado Como los que no están en candado Aunque se puedan intercambiar, me da igual Los que no voy a abrir son los de colecciones como X e Y Por ejemplo, ¿por qué? Porque esto ya está en el legado, me parece De hecho, me lo dice aquí El símbolo O sea, este símbolo de abajo a la derecha Me indica que este Esta expansión ya no pertenece a estándar Porque, claro Duelos primigenios es la primera Que ya sí que es estándar Este también es estándar Todos son estándar Menos fuerzas fantasmales Y X e Y Bueno, de los que yo tengo, claro Luego están el El S de la lucha, ¿no? Que sale el Lucario Y luego el de fuego también No me acuerdo cómo se llaman las expansiones ahora mismo Pero sabéis de qué expansiones os hablo En que vamos a abrirlo todo Excepto estos dos, ¿vale? Y así pues A lo mejor nos toca algo interesante Con lo que poder Hacernos algún macete Pues casual la próxima vez, ¿no? Si es que Aún no han desbloqueado El dichoso El dichoso mazo Que aún tengo pendiente de probar Porque No arreglan el bug de la carta esa Es muy divertido No sé Imagino que en el próximo parche Pues lo harán Pero es que Madre mía Para arreglar el bug de una carta Pues tienen que esperar Al parche siguiente Pues Vaya, tía En fin Vamos a empezar por Por la derecha De hecho vamos a empezar Por las cajas estas De torneo A ver si Nos toca alguna cosa interesante Tú eres estándar ¿Verdad que sí? Aunque bueno Creo que te pueden salir cosas De De Expandido y tal Porque sale como un símbolo Como morado Yo no sé A qué se refiere eso Si es legado O expandido Aunque vamos a abrir otro Nos ha salido un linun Que bueno Y aquí que hay ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre! Ya me va tocando algo así ¡Hombre! Esto Esto cambia las cosas Esto sí Señores Y esto entra Porque es de Running Skies ¿No? De cielos rugientes Descarta dos energías unidas Este Pokémon Tres de fuego Una eléctrica Y una de Bueno hay formas de De meterle cartas rápido Como la carta esa de Que te mete dos de fuego Del descarte ¿No? Y luego tienes salvaje Cualquier daño infligido A este Pokémon Por ataques De elementales Se reduce en 20 ¡Dios! Nunca me había salido Algo tan épico En una Caja de De estas De torneo ¡Madre mía! Y un Mothim Bueno Que tiene Warmadam primero Warmadam primero Es como las más primero ¿No? ¡Ay! Dios mío O sea Esta apertura Ya ha valido la pena Solo Solo por ese Mega Rayquaza Que no lo he probado nunca Así que me va perfecto Para un mazo De De Mega Rayquaza Tendré que buscar Rayquazas ¿No? Pero Vamos allá ¿No? Vamos a abrir Este de Turbo Límite Aunque los Turbo Impulso Van antes Pero bueno Vamos a abrir Turbo Límite Y a ver que Que se cuece Turbo Límite Turbo Límite Ok Tenemos aquí Dos cosas Puede ser una Break Una Turbo Si No Raticate Reverse Bueno Espera que Este Raticate Que tenía Este Pokémon Puede afectar Por condiciones especiales Vamos a ver La rara ¡Hombre! Doble Raticate Rata por dos Que maravilla Nos haremos un mazo De Raticate ¿Por qué no? Pues Por poder Se puede Intentar ¿No? Aunque no sé Que bien podría hacerme Pero el mazo El mazo Ese de Rivals Al final No estuvo nada mal ¿Eh? Increíble Bueno Hemos un nuevo De Pato Reverse Y Por último ¡Hombre! 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 Que ya tenía yo Tenía un par De hecho De Mewtwo X Pero ninguno Full Art Y aquí va Y me toca un Full Art Hostia Esta apertura Creo que es la más épica De Que he hecho Todo el canal Madre mía Bueno Señores Fuerzas Fantasmalas Lo siento Pero tendréis que quedaros Atrás Vamos a abrir Los de Duelos Primigenios Bueno El de Duelos Primigenios Madre mía Mega Raycoza X Y Mewtwo X Full Art No se oye De fliparme Pero es que No me esperaba Para nada O sea Esto A ver Laboratorios silenciosos Pokémon en juego En la mano de cada jugador La pila de despertos No tiene ni habilidad Si puedo hacer algo Con este Esta Tío Y luego Truco de la bola Oculta de Magno Puedes jugar esta carta Solo cuando es la última carta De tu mano Uff No me gusta demasiado A ver Turbo No Starmie Bueno Estrella sincronizada 10 más Este Pokémon Y el activo de Turri Va a tener el mismo Número de energías Unidas a ellos O sea Si tienen No Tienen el mismo Ah no Si tienen La misma cantidad de energías Hace 70 Por una Está bien Pero claro Que coincida Y su Amper Y su Amper Nada del otro mundo Nada del otro mundo Nada del otro mundo Vamos a por Destinos Enfrentados Espero que esta Porque ha habido aperturas Que no Que no llegaron a grabarse En el pasado Y me dio mucha rabia Si esta no llegara a grabarse Me picaría un tiro Solo que no puedo Pero Madre mía Hubo el Madame Amper viejo Y La rara es un Un Lugia Bueno Otro Lugia Que nunca va mal Porque los Lugias estos Pues están chulos No contra los X Y creo que tengo como Dos o tres No sé Así que Hasta cuatro Bienvenidos sean Ok Que más Que más Mira un carving de estos Que Tampoco viene mal Doble incolora Un vínculo espiritual De Alakazam Y de Audino Que Estupendo porque Los tengo a ambos Creo Si Tengo a Mega Mega Audino Y Mega Alakazam Así que A ver por favor Que sea una Turbo ¿Creemos Turbo? No Es un Barbagle Que la verdad es que No es muy Muy allá Creo Y la rara es un Aerodactil Hombre No tenía Aerodactil Pero necesita Como de los fósiles Pokémon Un peñazo 120 de vida Mordisco 30 Corriente Jet Por doble incolora 120 Descarta Descarta una energía Especial Unida al Pokémon Espera Me estoy diciendo Que por dos energías Incoloras Me haces 120 daño Y descartas Una energía especial Unida al Pokémon Activo De tu rival ¿No está un poco OP Este Aerodactil? O simplemente Es bueno Claro Claro que imagino Que para llegar Aerodactil Con el tema Del ámbar viejo Y todo rollo Pues cuesta ¿No? Esa carta es buena ¿No? No esperaba que fuera Buena Bueno pues Pues Alegría ¿No? Venga Vamos a abrir otro Madre mía Con el Aerodactil No sé Me están entrando ganas De probarlo Pero Ok pues 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 Sorpresa Sorpresa Rebuniclus Nada Bueno no sé Si se usa Rebuniclus Este que tiene Ahí es más Uf no Caca Vale Esto cura Cura 50 Pokémon Sada Creo que ya Conocía esta carta Vale ¿Qué nos queda? Nos quedan Tres de Cilorugientes Que es la Donde Me molaría Que me tocase El Rayquaza X Así no tengo que Que pedírselo A nadie O sea En plan Un intercambio Vamos a ver Hombre Vínculo espiritual De Rayquaza Esto me hacía falta Bueno creo que ya tenía De todas formas Pero Vale La gana es un Un Absol Nada Nada Vamos a abrir otro Ni Absol Ni Absol Vamos a ver Mmm Doble en color De esto Un Anfesan Un campo celestial Lo tenía ya Me parece Este Cada jugador Puede tener Hasta 8 En su banca Y El Gligard No lo tenía Por No sé Vamos a ver La rara Esta vez es un Un Dragonite Usted ya puede Está bien 150 Viento máximo Cuando juegas este Pokémon De tu mano Para hacer evolucionar A uno de los Pokémon Pues curar todos los puntos De daño A uno de tus Pokémon Pues está bien Es una habilidad interesante Lo tiene presión Match Que es Pues eso Planta eléctrico Y una incolora 80 Las dos monedas Y además son caras Porque ahora Vas a estar paralizado Bueno Bueno Me puedes poner una doble Incolora Y así pues Aceleramos un poco El proceso Pero bueno Vamos a abrir El que queda Que dudo mucho Que sea un Raikwaza X Pero si lo fuera Si lo fuera Este Este Tenía que ser La mejor apertura De la historia Pero No lo va a ser ¿Verdad que no? Pero Pero ¿Pero qué es esto? En serio En serio En serio Por favor Dadle a like A este vídeo Porque nunca pido Que des like A un vídeo Hasta el final Del vídeo Pero es que En este caso En este caso Este caso Es 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 No he visto Algo así O sea Yo diciendo Diciendo eso Parece como Como que está mañado De alguna manera ¿Cómo es posible? Vale Pero ¿Por qué este No es dragón Y el otro si es dragón Funciona? Da igual ¿No? O sea Ya no necesito Intercambiar Para conseguir un Raikwaza A ver Que dos mejor que uno ¿No? Pero con su moto Lo tengo uno Omega Increíble Yo alucino Dios que flipo Un montonazo Y aún quedan Y aún quedan Y aún pueden salir cosas ¿Eh? Madre mía Madre mía Mira quién tenemos aquí Al chico ninja Al chico maldito Por tu culpa No puedo jugar Un mazo entero Mira qué mono este Maril No lo había visto Es súper mono A ver A ver Aquí puede haber una turbo Y siempre que digo eso No aparece una turbo Así que mejor me callo Y digo A ver Qué reverse Rara reverse Va a salir Bueno Pues sí Una cobalion Bueno Un cobalion 120 de vida Por cada premio Que haya tomado tu rival Ve todo el daño infligido Bueno A lo mejor se puede usar En algún sitio No lo sé Vamos a ver qué hay aquí Un jam mega Bueno supongo que se puede usar Imagino Una carta de herramienta Uy 70 más Es decir 120 Sí no Sí 120 Vamos a abrir otro Flipo Rayquaza X Rayquaza X Mira Rayquaza X Y luego el New to X Full art Pues espera 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 Oh Se los quemó también esta carta Oh Viendo estas caras Me gustaría tener cartas físicas Y hacer apertura Así como hacen también en Youtube De abrir las cartas Y enseñarlas Y todo el rollo Pero Soy pobre Así que no Quizá algún día Yo antes lo hacía Pero es que era tan caro Que no me salía Solo quería para Para tener cartas Unas cuantas Tengo ahí un montón Pero son de blanco y negro De X e Y No llegué Creo que de la primera expansión Solo ya está En fin Vamos a seguir Turbo no turbo Hostia Turbo por fin Y al mega turbo Que no lo tenía de más Se usa esta 140 de vida Rotura Barrera Aquí girando la cabeza Como un tonto Porta de energía 100 de vida Y además Que me había tocado El Yanmega Antes En la apertura anterior El daño de este ataque No se ve afectado Por debilidad Cualquier efecto En el Pokémon Activo Turbal Es decir 100 vírgenes De daño Pues No está mal Supongo Doble en color A ver Le sube la vida Y le da un ataque decente En fin Y tiene la habilidad Del base Además Vamos a descubrir La rara Es un primip Bueno Tampoco lo tenía Y me alegra tenerlo ahora Fantástico ¿Qué hace con Antonio Lanzaro Me da 6 legal Le descarto una energía unida De tu rival 20 Y el lanzamiento Inspirado 30 más Sí ¿Cómo que sí coma? O sea Sí O sea Como si dijese Sí Y luego Antes de infligir daño El Pokémon activo de tu rival Si antes de infligir daño El Pokémon activo de tu rival Le quedan más PS Que a este Pokémon Esta de hace Oh 90 Oh Está bien eso Está bien Este Pokémon Tiene mucha vida Este Así que ya vamos a abrir más Uff Esta apertura está siendo Sweet Oh Hopip Mira que monas También está Me recuerda A las de A A las primeras colecciones De De oro y plata ¿Cómo se llamaban? Tienen un nombre Esas No me acuerdo Voy a tomar un poco de café Con vuestro permiso Mira Es Kiplum También Ese estilo de dibujo Me encanta Y las cartas estas Divididas Que aún no me había tocado ninguna Y tenemos Azumaril Con Carantoña 30 más Y 80 Me asegura 30 puntos de daño Y hace 80 No está mal Si sale cara Hace 60 Este Azumaril Bueno Está decentillo Puedo probarlo Quizá Vamos a Tangela Vamos a ver Que hay aquí El Cobalion Bueno ya tenemos Un par de Cobalions Pues si que Un mazo de acero Pues no sé Está bien ¿No? Vamos a abrir más Mira que quiero Quiero estar Bien reabastecido Para Para ese nuevo Standard Ya ninguno De los mazos Que tenía Me vale Para nada Tengo que eliminarlos A todos Y empezar a crear De nuevos Uh Mantain Hola Menguante 90 menos Vale O sea si tiene daño En él Ah es un poco Caca Hola sanadora Monkey Hombre Y fungus Fungus Segar Pokeballs Puedes poner Tres cartas En Pokeballs Tu pila Descartes En tu mano Que curioso ¿No? La habilidad Y Klevki Wow Que larga La habilidad No sé si me apetece leerla Si este Pokémon Está en tu banca Puedes descartar Todas las cartas Unidas de este Pokémon Unirlo a uno De hecho Fue uno No es la herramienta Y te a cualquier Onda que curioso Ah Para evitar Daño de No sé yo Si merece mucho La pena Y cargas Pesea Poco Poco Polito cautivador Los rivales Que las cartas En sus manos Ponte en tus Pokémon Básicos Que encuentres Entre ellas Como quieras En la banca De tu rival Anda Que curioso Vamos a ver Eh vale Uy va El bueno 40 Kaka Todas las veces Que quieras Donde tu turno Puedes poner Una calidad de herramienta Pokémon Unida 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 En tu mano Bueno Prosigamos Vale Tan growth Si sale Ah bueno Son 4 Hasta 140 Con 4 Pero Cura 40 puntos De daño A cada uno De tus Pokémon Hombre Me imagino Que No sé No sé Vale Caulucha Cyclone súbito Bueno No está mal Vamos a ver La rara Hombre Toxicroak No lo tenía Tampoco Encima Venenosa Todo el daño Influido Este Pokémon Por ataques De los Pokémon Envenenados De tu rival Vale Envenenado Hombre Pues se puede usar No imagino Vamos a abrir La La cuarta Fletchling Snizzle El dado Codicioso Es el cara Anda Que curioso O sea Puedo robar Como una carta Más De premio Voy a jugar Esta carta Solo si La has cogido De entre las cartas De premio Anda Wow Esta carta Bueno Quizás un poco Azaroso Tampoco es muy fiable En fin Vamos a John Bluff Bueno Transporte sedoso Bueno Y voy a poner Por cada Carta de premio Que te quede O sea Se me quedan todas Dos por seis En serio 120 Estoy haciendo mal Los cálculos A ver Se me quedan Seis cartas De premio Seis por dos Doce Seis por veinte 120 Me estás diciendo Que hace 120 Claro que te cuesta Ponerlo en juego Y tal Bueno Está bien Curioso Vamos a abrir más Venga Aún puede salir Alguna Alguna Carta Ultra rara Más Possible Garra Noris Yanma Carga especial Y la rara es un Propas Que tampoco lo tenía Bueno Creo que esta es la última O la penúltima Sea como sea Aquí está Vamos a ver Se trata de Un anfaros Eh no lo tenía Anfaros Creo que si que tenía Un anfaros Creo que si que tenía Anfaros Así que no se porque Me pone nuevo Quizá porque Es el anfaros El mazo Que es diferente En fin Vamos a abrir El último Este es el último Este por ahorita Me gusta Creo que ya lo dije La vez que lo vi Que lo vi Y el mar y peste También que me recuerda Al estilo de dibujo Antiguo De las colecciones Viejas Y bueno Vamos a ver Que nos oculta Esta última rara De la apertura De hoy ¡Hombre! ¿Por qué me haces esto? Tenía que ser un mega No podía ser el normal Bueno es que Da igual ¡Wow! ¡Wow tío! Pero además Es shiny Ah vale Saben que era Es rara secreta Pero no De 109 De 114 Es un Mega Steelix La madre que le parió ¿Cuántas energías cuesta? 160 A cada uno de los pocos En el manga de tu rival Muy bien Dos doble en color A si yo era De acero Madre mía Tenemos que pillar Un Steelix X De Como sea La apertura De cartas Que he hecho Más Más Mindblowing La vida O sea Increíble ¡Wow! ¡Wow! Bueno pues intentaré Hacerme un mazo De De Rayquaza ¿No? La próxima vez Pues ya tengo Rayquaza X Y tengo el mega Rayquaza X Y ya después de eso Si eso Pues intento Con el Con el Steelix ¿No? ¡Wow! Increíble Bueno Espero que os haya gustado Espero que les hayáis dejado Un buen like Porque creo que esta apertura Lo merece Porque Que es y destaca Por encima de todas las demás Que he hecho Es increíble Bueno si no es un nuevo Al canal Recordad suscribiros también Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!